Golpe de Estado y adelanto de elecciones Demandar el adelanto de las elecciones es un intento de golpe de Estado porque violenta la constitución y violenta la democracia Lesiona la constitución porque la ley suprema establece el periodo en el cual deben de fungir las autoridades electas y violenta la democracia porque se transgreden los principios básicos de la democracia que es el respeto a los periodos constitucionales de las autoridades electas democráticamente Recordemos, democracia etimológicamente, democueblo, crato, poder, el poder del pueblo Democracia es el respeto al derecho a elegir y el derecho a ser electos Al acortar el periodo de las autoridades electas se violentan derechos humanos se violentan derechos políticos porque se aplasta esa decisión política colectiva de el pueblo que decidió cuál es el partido, la alianza de partidos políticos y la figura presidencial y vicepresidencial que debe de estar asumiendo el poder público por el periodo que la ley suprema establece Se debe de respetar la ley superior Se debe de respetar los principios básicos de la democracia del Estado social y democrático de derechos que implique el imperio de la ley y el respeto a los periodos para los cuales fueron electas las autoridades En este caso, el comandante Daniel, presidente de la república y la poetisa Rosario Murillo, vicepresidenta Por lo tanto, respetar la democracia, respetar la constitución es que las próximas elecciones se realicen en el año 2021 Gracias